Si no hay paso, si no hay paso, simplemente por hacer esto. Vamos a coger la entrada de la guerra, de la guerra. Como está, lo que veréis, pero lo que veréis es que la pelota se meta dentro de la montaña. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. 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 Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, si, si. ¡Vamos! ¡Vamos!